Antes de comenzar a hablar sobre el tema terrible de la falta de democracia y falta de derechos humanos en Venezuela. No quería dejar pasar el día sin preguntar. ¿Cómo le fue el sorteo al Madrid de la Champions? ¿Ya salieron las fechas o solamente los grupos? ¿Y quién es el rival más difícil? ¿Para el Real Madrid no hay rival difícil? ¿Y del Barça? ¿Alguien aquí es del Barça? ¿No? ¿Nadie? ¿Sí? Bueno, este tema, a manera de introducción, este tema no es gratuito, el hablar de las rivalidades. Sé que los hombres, lamentablemente, por un tema de herencia genética, tendemos a ser mucho más proclives a las rivalidades, por eso no es casualidad que sean dos personas las que están hablando de eso, o sea, que sean dos hombres los que están hablando de eso. Y para eso hay una explicación evolutiva. Es el mismo motivo por el cual, es el mismo motivo por el cual, ¿cuántas dictadoras mujeres ustedes conocen en el mundo? Buen, buen punto. Hay aquí, muy, muy buen punto. Hay una pseudo dictadora en Nicaragua, en realidad es la esposa del dictador, ¿no? Pero sí, al parecer, ella es una de las que toma las decisiones, ¿no? En esa dictadura familiar, ¿cierto? Pero no es la regla, ¿no? ¿Quién es el dictador? Aunque ustedes son muy jóvenes, y claro, no habían nacido, porque tienen menos de 24 años y estamos en el 2024, pero creo que han seguido saliendo películas. ¿Quiénes son los dictadores más famosos del siglo XX? En el mundo. A ver, ¿alguien? Uno. Fidel Castro definitivamente es famoso, muy famoso, un dictador muy famoso, a pesar de que Cuba es relativamente pequeña en población. Ya, pero digo del mundo, no digo de América Latina, es como que diga, que me digan el mejor equipo del mundo y me digan los colorados, los cremas. No, pues del mundo estoy diciendo. ¿Ah? Mao Zedong, por ejemplo, buen, buen ejemplo, porque Mao Zedong, si uno tuviera que emitir un criterio de quién fue el peor dictador o el dictador más sanguinario del siglo XX, probablemente sea Mao Zedong, porque Mao Zedong hizo los mismos experimentos sociales inspirados en el marxismo-leninismo, los mismos experimentos sociales que hizo Fidel Castro en Cuba, pero lo hizo en un país con, ¿qué población tiene China? Mil, ¿o cuánto? O dos mil cien millones de habitantes, ¿eh? Entonces, mil cuatrocientos millones de habitantes, ¿no? La población de Estados Unidos es, ¿cuánto aproximadamente? Trescientos millones, ¿no? Y es uno de los países más grandes del mundo. India, mil cien millones tal vez. India, la población de India. Bueno, entonces Mao, debido a que él implementó, trató de implementar las políticas marxistas-leninistas en un país tan grande como la China, terminó causando la muerte de aproximadamente 30 millones de personas. 30 millones de personas. Eso es, ¿cuántas veces la población de Guatemala? El doble. Dos veces toda la población de Guatemala. Exacto. Entonces, sí, en efecto, ese es uno de los peores dictadores desde el siglo XX. Y sobre este tema de las realidades, este es un tema muy importante porque resulta que la dictadura que vamos a ver hoy, que es la dictadura de Venezuela, es una dictadura que no ascendió al poder a través de la guerrilla o a través de ningún movimiento armado. es una dictadura que accedió al poder a través de elecciones libres y justas, elecciones democráticas, como el presidente de ustedes que accedió al poder hace un año y hace cuatro años atrás otro presidente y así sucesivamente, de una manera democrática. y sobre ese mismo asunto, Mao Zedong accedió al poder de una manera más similar a la que accedió Fidel Castro que a la que accedió Hugo Chávez. ¿Alguien sabe cuál fue la manera en que accedió Fidel Castro al poder? a través de una guerrilla, ¿no? Él creó un movimiento armado que estaba de moda en la época para derrocar, en ese momento había en el poder un dictador que era percibido como de derecha en el sentido de que por lo menos que no era marxista-leninista, pero así fue que llegó y bueno, terminó ganando esa llamada que le llaman los historiadores, la llaman una revolución, ¿no? Y cuando Fidel Castro estaba en el proceso de participar en esa revolución que ahí fue donde lo conoció al Che Guevara, etcétera, él decía, él se declaraba y de hecho mucha gente de su movimiento se declaraba demócrata. Quiere decir que ya en esa época él tenía conciencia, a pesar de que él era, en el fondo, una persona que quería instaurar una dictadura marxista-leninista al estilo soviético, él sabía que decir decir que lo que él buscaba era una democracia, era algo positivo para él, ¿no? Era algo que le iba a generar simpatía, aunque después él termine traicionando eso. Entonces, tema interesante, ¿no? Y otro tema interesante es este tema de los primates, de las rivalidades primates que tenemos los seres humanos, por ejemplo, ya mencionamos al inicio de esta charla Real Madrid-Barcelona, pero también se puede hablar de Boca River, los cremas, los colorados, etcétera, tendemos a ver el mundo en términos de rivalidades. ¿Por qué creen que esto es así entre los seres humanos? ¿Alguien tiene alguna hipótesis? Porque no todos pensamos de la misma manera. Ok, a ver, ese es un buen punto, pero no, no es cierto, o sea, sí es cierto que no pensamos de la misma manera, pero no está bien la respuesta, porque si no, no serían rivalidades. Si no todos pensamos de la misma manera, ¿cuánta gente tenemos aquí? ¿120 personas, Adri? 140. Quiere decir que habrían 140 formas de pensar distintas, ¿cierto? no serían la mitad del Real Madrid y la mitad del Barcelona, ni la mitad de los cremas, ni la mitad de los rojos, pero ¿por qué es que nos tendemos a polarizar en la mitad de los cremas, la mitad de los rojos, la mitad de la izquierda y la mitad de la derecha en política? ¿Por qué es así? ¿Por qué creen que es así? Pero son dos opciones, eso es lo interesante. Por ejemplo, ahorita en Estados Unidos ustedes cuando ven las noticias o escuchan a sus padres hablar de quién va a ganar, de qué va a pasar en Estados Unidos, ¿qué escuchan? ¿Escuchan 140 distintas opciones o cuántas escuchan? Dos. ¿Es Biden o la terrible de Kamala Harris con el otro o el loco de Trump? No, son dos, dos. La mejor hipótesis de por qué funcionamos así viene de nuestro antepasado primate. Sucede que nosotros tenemos el mismo antepasado y compartimos un 98.8% de nuestra carga genética con un mamífero del reino animal que son los, ¿alguien sabe? No, nosotros somos los homo sapiens. ¿Cómo que? Como todos nosotros somos homo sapiens. Homo sapiens guatemaltecos, venezolanos, bolivianos, pero todos somos homo sapiens. ¿Con qué animal compartimos 98.8% de nuestra carga genética? ¿Quién dijo, quién dijo? ¿Qué cosa? Con los chimpancés, por favor, no hagan mal para los demás simios y nuestra similitud genética principal, tenemos un antepasado común con los bonobos hace 8 millones de años, pero con los chimpancés tenemos un ancestro común de hace 5 millones de años, más o menos, 5 millones de años tenemos antecedentes comunes, al punto que nuestra carga genética hoy, en el año 2024, sigue siendo 98.8%, 98.8% idéntica a la de un chimpancés. Somos obviamente especies distintas, pero estamos muy similares. ¿Y qué hacen los chimpancés que solo hacen los chimpancés en todo el reino animal? Y que también hacemos nosotros, lo cual hace a todos los primatólogos, antropólogos, personas que han estudiado los patrones de violencia primitiva y violencia moderna del ser humano, que hacen que sea, que seamos parecidos a ellos. ¿Qué hacen los chimpancés? A ver, esto está interesante, muy bueno. ¿Qué hacen? Luchan para ver quién es mejor, ¿no? Pareciera, o por lo menos, ¿no? ¿Has visto el, hay un documental de Netflix sobre chimpancés, ¿alguien lo ha visto? Que se llama Chimp Empire. Les recomiendo mirarlo. Está basado precisamente en las observaciones de chimpancés que comenzaron en Tanzania con la profesora Jane Goddall en la década del 60 y que descubrieron, descubrieron que los chimpancés tenían un patrón de violencia particularmente fuerte. Lo que los hace diferentes no es solamente que buscan el poder, sino dos cosas más. Porque si buscan el poder alrededor de quién, de un, ¿de quién es el líder? Un macho alfa, ¿cierto? Por eso de ahí viene parcialmente la explicación de por qué en el mundo moderno en el año 2024 nos es imposible nombrar a una dictadora mujer. Porque los dictadores que generan simpatía, porque ese es otro problema, que generan simpatía resulta que son, repiten este patrón del macho alfa. Pero hay otros dos patrones que son terribles o divertidos, uno de ellos que tienen los chimpancés y que nosotros también los seres humanos tenemos y que explica el contexto de dictaduras y explica por qué hay hoy en día también una dictadura en Venezuela que es, uno de los patrones es, en cuanto a la violencia, que ustedes creen que los chimpancés son especiales, el patrón es que son capaces de matarse de manera fratricida, dirían ustedes, se podría decir, entre personas de la misma especie, entre individuos de la misma especie, es decir, chimpancés, tienen la capacidad de cuando entran en un conflicto, en una pelea, terminan matándose. Y la manera en que se matan tiende a ser tiende a ser de una manera brutal, radical, cruel, la manera en que se matan a chimpancés, si fueran seres humanos, hoy los calificaríamos como crímenes de genocidio, de lesa humanidad, porque incluyen matanza de todos, especialmente los machos adultos, solamente dejan a las hembras que están todavía en edad de fertilidad y las dejan porque se las llevan la tribu chimpancés abusiva, o sea, la tribu que ganó la guerra. Entonces, ese patrón es un patrón que entre los seres humanos como patrones de violencia, desde la violencia primitiva, que no se la conoce porque no quedó documentada previo al descubrimiento de la agricultura, pero ya pasando por la violencia documentada en todo el mundo, son patrones del tipo de crímenes que cometen los chimpancés y que cometemos los seres humanos son crímenes atroces, y tenemos esa capacidad que seguramente es una adaptación evolutiva hacia la competencia de que además nos dividimos en grupos, según el, nos dividimos no en grupos, en dos bandos, ya, no en 20 bandos, en dos bandos. En una de las observaciones que están en el libro, hay un libro que se llama, que lo recomiendo mucho sobre este asunto, que se llama Demonic Males, Demonic Males, que se traduce como machos endemoniados y estudia a los simios Apes and the Big Apes and the Origins of Human Violence, los grandes simios y el origen de la violencia humana. Y ahí, cuando está describiendo los patrones de violencia de los chimpancés en Tanzania en 1960, muestra como una tribu que estaba siendo observada, no, no era una tribu, una manada, se llama una banda de chimpancés de alrededor de 15 chimpancés adultos, termina dividiéndose en dos grupos y el número de los dos grupos era al medio, Barça, Real Madrid, Boca Juniors, River, Crema, hay más rojo que Crema, pero similar, se termina dividiendo en dos grupos y una vez entran en conflicto terminan uno de los grupos matando completamente al otro grupo y haciendo lo que ya mencioné, atroz, llevarse a las mujeres para que ya sean parte de ese grupo de aquí en adelante porque van a parir para ese grupo y así se va. lamentablemente la historia de la violencia humana en el siglo XX y previo, esto está también muy bien documentado en el libro del profesor Steven Pinker que se llama The Better Angels of Our Nature, Los Mejores Ángeles de Nuestra Naturaleza, que habla sobre cómo la violencia ha ido mejorando a pesar de que es atroz y esto que estoy contando es atroz, sin embargo, ha ido mejorando en el gran arco de la historia desde la violencia primitiva, la creación de los estados, etcétera, etcétera, hasta el día de hoy es menos peor. Pero los patrones generales que nos hacen tener simpatía por ciertos dictadores o elegir dictadores o permitir cosas como la que ha ocurrido en Venezuela que terminen ocurriendo son patrones de violencia son patrones de violencia que vienen de esa naturaleza de esa naturaleza tribalista. Había un video que no lo vamos a poder tocar porque no funcionaba en la computadora pero es el video precisamente cuando Hugo Chávez es candidato en Venezuela en el año 1998 Hugo Chávez el fundador de la dictadura que está ahora mismo matando gente en Venezuela él era él era candidato y le preguntan la misma pregunta que le hicieron a Fidel Castro cuando tenía su guerrilla le preguntan ¿usted es demócrata? porque él había hecho un golpe de estado antes de que lo elijan imagínense la mitad del país eligió un general golpista que había hecho años antes un golpe de estado fallido contra el gobierno democrático del entonces presidente creo que era Carlos Andrés Pérez imagínense que la gente termina eligiendo a alguien que había hecho un golpe antes entonces se le pregunta a los medios le preguntan ¿usted va a ser demócrata? ¿va a ser dictador? le preguntan ¿usted cree que lo que hay en Cuba es una dictadura o es una democracia? y él dice lo que hay en Cuba es una democracia entonces claro para congraciarse un poco con el electorado y termina la mitad de los venezolanos yo siempre enfatizo en esto yo nunca digo los venezolanos eligieron a a Hugo Chávez si fueron obviamente venezolanos los que lo eligieron pero no son todos los venezolanos es una mayoría circunstancial en los procesos democráticos hay una mayoría circunstancial y nosotros en Human Rights Foundation que estudiamos los procesos democráticos alrededor del mundo identificamos que por lo general estas mayorías circunstanciales van yendo en un péndulo a veces a la derecha a veces a la izquierda cada cuatro años va más o menos a veces se repite un año un periodo más el gobierno pero es muy raro que el gobierno de derecha gane todas las elecciones o el gobierno de izquierda gane todas las elecciones porque si fuera así ya no sería probablemente una democracia sino que se trataría probablemente de algún tipo de régimen autoritario híbrido pero los seres humanos en condiciones de libertad tendemos a partirnos más o menos por la mitad es decir los seres humanos en condiciones de libertad guatemaltecos que caen por la rivalidad del fútbol que es una de esas de uno de esos placeres primates que tenemos así como el gusto por el dulce por las calorías altas o por las rivalidades en condiciones de libertad vamos a atender a irnos a uno de los dos bandos y está probado en Estados Unidos se han hecho estudios hay un libro del profesor Hibbing y no me acuerdo los otros dos pero que se llama Pretty Exposed que demuestra que demuestra las personas están todas las personas estamos por nuestra carga genética genéticamente predispuestos a caer un poquito más a la izquierda o un poquito más a la derecha del espectro político es decir estamos predispuestos genéticamente a simpatizar un poquito más por el Barça o un poquito más por el Madrid o por el Madrid y el Atleti dependiendo de qué cuál sea el contexto de la realidad que estamos estudiando esto es muy importante porque se lo dice muy poco muy poco son muy pocas de las personas que ustedes escuchan hablar de política todos los días les pinta a ustedes la política como yo se las estoy tratando de pintar que es en condiciones de democracia el péndulo va a ir un poquito a la derecha un poquito a la izquierda un poquito a la derecha un poquito a la izquierda un poquito a la derecha un poquito a la izquierda si estamos hablando de una sociedad libre entonces lo que nos queda a nosotros como demócratas esta tarde es que el candidato de derecha o el candidato de izquierda porque va a haber siempre unos rojos y unos cremas va a haber siempre Boca, River va a haber siempre Corinthians, Palmeiras va a haber siempre esta rivalidad va a haber siempre partido republicano partido demócrata antes se llamaba partido federalista partido antifederalista pero siempre va a haber un van a haber dos bandos entonces si uno es demócrata debería querer que gane siempre el demócrata de cualquiera de los bandos lamentablemente cuando ustedes escuchan la política nadie les dice cuando tú escuchas hablar de política es muy raro incluso gente brillante por ejemplo Elon Musk un hombre brillante uno de los hombres más exitosos del mundo el creador de Tesla de SpaceX etcétera cuando habla de política tiende a hablar también como un no sé se lo puede llamar como un zero sum game como algo que es o uno o el otro entonces por ejemplo hace tiempo puso un tweet antes de que ahora ya claramente está siempre criticando a Kamala Harris y diciendo cosas positivas del partido republicano pero antes él decía al parecer no sé si era demócrata pero puso un tweet hace unos años donde decía ya antes yo creía que el partido demócrata era top ahora estoy parafraseando ¿no? ahora es el partido republicano entonces incluso gente brillante te pinta la política como algo de o es el uno o es el otro es el Barça o es el Madrid y el problema es que la inmensa mayoría el votante que ya tiene estas proclividades tiene estas amistades tiene estas experiencias personales que le hacen que le parezca la derecha mal o la izquierda mal tiene estas experiencias familiares intelectuales lo que sea cuando 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 escucha Elon Musk decir no ahora hay que votar por la derecha no es que de pronto todo el mundo comienza a votar por la derecha si no ganaría la derecha por 100% sigue siendo 50 49 50 51 ¿no? entonces el primer problema que ocurrió en Venezuela en el 1999 es que la izquierda porque obviamente fue la en Venezuela se había consolidado un sistema plural plural de partidos desde la elección desde la victoria democrática de este hombre que ven aquí en la lámina que se llama el presidente Rómulo Betancourt un demócrata de centro izquierda por si acaso en el espectro político un socialdemócrata ¿no? que estaba opuesto a las dictaduras de derecha pero lo que lo hizo lo que lo hizo una persona especial en el mundo de la democracia internacional fue que se animó a criticar con mucha fuerza también a las dictaduras de izquierda específicamente a la dictadura de Fidel Castro que ya mencionaron aquí una dictadura reconocida como dictadura de izquierda entonces fue un demócrata a carta cabal un tipo capaz de decir Chávez es dictador Putin también es dictador ¿no? Pinochet es dictador Fidel Castro también es dictador ¿no? aunque cambié aquí los lados cometí un un sacrilegio rivalista ¿no? Pinochet Chávez entonces él tuvo esta virtud después de que ganó de que entró al poder Rómulo Betancourt se consolidó un sistema de partidos súper estable en Venezuela donde competían ¿cuántos bandos? ¿cuántos bandos compiten? estábamos hablando de los primates dos siempre son dos no, no siempre son dos yo sé que van a decir no, pero el sistema plural de partidos en Guatemala hay 77 partidos sí hay 20.000 partidos en todos los países pero a la hora de las elecciones cada cuatro años ¿ustedes cuántos cuántos candidatos escuchan? los días antes cuando están las semanas antes de las elecciones ¿no? las demás alianzas se hacen se deshacen pero lo importante es que el ser humano termina votando por dos bandos el 90% de las veces entonces en Venezuela habían estos dos bandos que eran ¿alguien sabe? por ahí algún venezolano en el público hijo de venezolanos ¿cuáles eran que sus padres les ha contado del idilio democrático que tuvieron por décadas? ¿quién era el partido de derecha en Venezuela o de izquierda? a ver el partido de izquierda de Venezuela de izquierda democrática obviamente demócratas de centro izquierda era el partido que creó Rómulo Betancur que se llama Acción Democrática AD entonces las personas que eran las personas que son del Barça ¿qué se le dice? no, 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 no ¿cómo puede hacer? culés ¿no? ¿y las personas que son del Madrid? ¿ah? madridistas correcto ¿y las personas que son de los colorados? de los colorados de los rojos perdón los rojos los rojos ¿qué se le dice? ¿ah? ¿y de los cremas? cremas y de rojo rojo entonces es el color nomás ya yo soy rojo digo claro pero dicen yo soy rojo yo soy crema ajá eso ¿no? son municipal comunicación y los apodos son rojo y crema a ver levanta la mano lo de municipal aquí y lo de comunicación y los demás no les gusta es que hay muchas mujeres aquí pero ese es el tema son más civilizadas menos primates menos a golpearse entre entre dos entonces bueno tiene sentido en Venezuela eran la izquierda eran los adecos porque era el partido AD y a la derecha estaban los el partido de derecha se llamaba COPEI entonces a la derecha estaban los copeyanos entonces en esa democracia se peleaban encarnizadamente cada cuatro años los adecos y los copeyanos los adecos y los copeyanos entonces y ellos lo daban eso por sentado como lo han por sentado la mayoría de los países en su democracia ¿no? Estados Unidos lo han por sentado y se pelean encarnizadamente yo tengo la suerte de vivir hace 16 años en Nueva York y yo no lo podía creer porque yo cuando llegué a Estados Unidos pensaba que allá todo el mundo era civilizado razonable liberal y no y llegué y era estaban justo previo a las elecciones entre entre Barack Obama a la izquierda y John McCain a la derecha y John McCain es tal vez entre los candidatos de derecha de los últimos años el más centro de todos los de derecha es decir y era en general votaba era tan bipartitista que muchas veces votaba junto a la izquierda en ciertas medidas entonces y me acuerdo que estaba yo en Columbia University y en general recuerdo la hija de un intelectual prominente de Estados Unidos que yo admiraba mucho viene y me dice ¿vos votás? me dice no le digo yo soy estoy en una vice estudiante y me dice ah ya porque es que hay que votar por Obama porque si votas por McCain se viene la tercera guerra mundial pero mañana la tipa temblaba de 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 toda su fibra de su cuerpo necesitaba que gane Obama o sea decir así eso provoca la política lo mismo que 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 provoca el fútbol provoca esas sensaciones entonces en todo el mundo se toma por sentado las democracias toman por sentados estos sistemas y y y eso fue lo que ocurrió en Venezuela aparece este candidato que pronto comienza a subir en las encuestas como la mayoría de los muchos candidatos son así comienzan con un 2% un 1% Lula ganaba por 1% y de pronto ya ha ganado dos elecciones o tres o más y se ha convertido en un actor de la política brasileña gigante lo mismo Evo Morales participó en mi país en Bolivia participó en varias elecciones ganaba 1 o 2% y y ahora es un actor importante de la política boliviana entonces es normal se van popularizando ahora en este péndulo de que la mitad vota aproximadamente cada cuatro años por la derecha y por la izquierda ¿quién creen ustedes que fueron los que votaron por Hugo Chávez en el año 1999? ¿todos se volvieron chavistas? bueno la mitad y unos cuantos indecisos ¿cierto? y esa mitad ¿de dónde creen? ¿cuál mitad creen que era? ¿la de la derecha o la de la izquierda? la izquierda ¿no? la izquierda democrática pero esto es muy importante no lo estoy diciendo yo en términos arrogante o dismissive que se dice en inglés ¿no? en términos de que de que de que los veo tontos ¿no? al contrario de hecho eso es lo peligroso es lo grave es que gente muy razonable cada cuatro años cuando se le presenta la opción de votar por los borrachos del tablón del lado de River o votar por alguien razonable de boca prefieren votar por alguien de River aunque sea un loco aunque sea un radical aunque sea un barra brava en otras palabras en el día a día de la política lo que yo veo es como una persona que estudia el tema de la democracia y los derechos humanos hace 16 años y antes de eso vengo de un país que es subcampeón en golpes de estado del mundo que es Bolivia que acaba de hacer una asamblea constituyente le he dedicado 20 años de mi vida a pensar y a trabajar en estos temas y una cosa que me sigue deprimiendo y que ocurre porque es como somos los primates por eso ando estudiando porque quiero saber por qué somos así es que la inmensa mayoría de las personas razonables de derecha es decir una persona de centro derecha en vez de ser amigo y compartir y sentarse y charlar y que sus hijos se casen entre sí etcétera con una persona razonable de izquierda resulta que lo que prefieren es elegir a los borrachos del tablón al radical de derecha que mi ley me gusta por si acaso el tema de obviamente su educación liberal rostbardiana austriaca etcétera eso apoye como liberal clásico con personas que creen libre mercado pero no creo que es porque comenzaron a leer a leer Hayek los argentinos que votaron por él eso no eso no lo creo eso es porque les gusta su carácter barra brava ¿no? y lo mismo en Estados Unidos la izquierda estuvo a punto de elegir a una persona de 80 años que tiene cero appeal social y tal que era Bernie Sanders hace algunos años por el hecho de que él estaba contra el 1% quería tenía un discurso de izquierda radical como pocos habían visto en los últimos años de Estados Unidos entonces lamentablemente nos ocurre eso por esta tendencia rivalista por esta tendencia rivalista que la podemos ver en el fútbol cuando alguien cuando están jugando los colorados y los cremas y hay una jugada donde uno de un equipo patea a otro otro equipo y cae y da vueltas etc si sos hincha del equipo que que dio la patada decís no lo tocó ¿no es? y si sos hincha del equipo que lo patean decís no roja roja directa lo mismo ocurre en la política y eso es lo que ven en los medios lamentablemente los medios también en altas medidas están polarizados en Estados Unidos es Fox News a la derecha CNN y otros medios a la izquierda y le encendés la tele y ahorita te puedo garantizar que si es CNN está dándole a Trump y mostrando cosas positivas de Kamala Harris y si es Fox News está dándole a Kamala Harris riéndose diciendo está loca y mostrando cosas positivas de Trump lamentablemente ese es el mundo democrático el mundo libre es un mundo de Boca River es un mundo de Fútbol Club Barcelona y Real Madrid en ese mundo libre todavía hay esta posibilidad del péndulo cada dos años sin embargo cuando el mundo deja de ser libre en términos políticos lo que ocurre es que esa capacidad de decidir entre los cremas y los rojos se va acabando al punto que en Venezuela hoy miren si pueden ver en sus pantallas aquí estos son los resultados demostrables de las elecciones que se produjeron el 28 de julio de este año hace apenas unos meses ¿quién ganó? el mundo no sale ¿por cuánto? 67% ¿por qué digo eso y yo por qué digo demostrables? ¿alguien sabe? ¿alguien lo ha visto? ¿alguien? ¿no? a ver pero primero a ver porque recuerden que yo aquí no soy partidista de ninguno de los dos lados ni digo fachos de mierda ni digo zurdos de mierda tratando de ver la evidencia si lo tocó y es amarilla yo quiero ser no quiero ser partidista quiero decir es amarilla aunque sea de Boca o que sea de Río o que sea de Barcelona o de Real Madrid o que sea de la izquierda o de la derecha entonces yo ¿en qué me baso para decir que es demostrable lo de Mundo González y que no es demostrable el fraude de la dictadura de izquierda? ¿en qué me baso? ¿estadística? más fuerte más fuerte para que escuche a tu compañero muy bien pero ¿dónde están las actas de votación? con el acceso con el pequeño espacio de libertad que todavía hay en Venezuela porque en Nicaragua alguien es nicaragüense aquí o hijo de nicaragüenses y tal ¿qué pasó en las últimas elecciones en Nicaragua? Adri ¿qué pasó en las últimas elecciones en Nicaragua? Entonces no pudieron competir no pudo haber ni un poco de competencia porque tomaron preso a todos los candidatos presidenciales en Venezuela todavía durante el proceso electoral dejaron ciertos espacios aunque reprimieron lo más posible descalificaron a María Corina Machado a la siguiente que puso María Corina Machado también la descalificaron y a última hora lograron meter Armando González bueno con ese poco espacio de libertad la oposición logró meter un candidato real y luego se movieron mucho porque han tenido mucha experiencia ya ellos ellos están en la oposición desde hace 25 años y el régimen cada vez ha hecho más y más trampas para impedirles participar es decir Venezuela nosotros no lo consideramos una democracia desde hace aproximadamente 18 años no la consideramos una democracia lo consideramos un autoritarismo híbrido y hace un tiempo lo consideramos una dictadura porque es prácticamente imposible ganar una elección entonces ¿cómo es que la oposición venezolana logró demostrar esta victoria? ¿cuál era tu nombre? Sebastián Sebastián como dijo Sebastián lo que hicieron fue asegurarse junto con un par de partidos menores pero que formalmente tenían un espacio en cada una de las actas es que el candidato opositor más el candidato de un par de partidos menores logró recabar las actas electorales de 83.50% de todas las actas del país ahí está el número ahí arribita 83.50% de todas las actas del país tienen una copia certificada que se les entregó en cada mesa de parte del tribunal electoral de la dictadura del consejo nacional electoral increíble eso es algo inédito en la historia de las elecciones digamos en países autoritarios porque hay elecciones en casi todos los países autoritarios por este caso en Cuba cada cuatro años hay elecciones y eligen otra vez a los mismos por 99% porque ya a nivel local impiden que lleguen candidatos reales a las elecciones entonces todos son candidatos del partido comunista lo mismo ocurre en Corea del Norte donde la dictadura de Kim Jong-un creo que es ahorita gana por 98% 99% igual de los votos entonces en todos lados tratan de mantener las dictaduras una fachada democrática y hacen algún tipo de elección pero por tanto es muy raro que ocurra lo que ocurrió en Venezuela pero ocurrió gracias a que la oposición ha aprendido tanto y son tan valientes y se han esforzado tanto en en ganar esta elección que documentaron con la ayuda de porque no sé si alguien estaba siguiendo las noticias el día de las elecciones pero no dejaron entrar a muchos delegados de la oposición o sea del partido de María Corina Machado y Edmundo González que a su vez está aliado con la oposición democrática Leopoldo López con Enrique Capriles con la oposición democrática en general son la misma plataforma unitaria de la oposición se llama de la oposición democrática a su delegado no los dejaron entrar a estas a estas mesas en muchas mesas no en todas en muchas sin embargo a uno de estos partidos menores si lo dejaron y ellos tenían alianzas con estos partidos menores que les iban que les facilitaron estas actas o gente actuando como le dicen en inglés como whistleblowers como gente que siendo chavista siendo observador del partido oficialista mandaron igualmente las actas que vieron sacaron foto y mandaron las actas al punto que estos datos que ustedes ven aquí son demostrales porque dice que votaron por el mundo 107 millones 330 mil 480 personas por el mundo resulta que si ustedes entran a este sitio web que los invito a entrarse y a todas las personas que no sepan lo que está pasando en Venezuela que le den ese sitio web que es resultados con vzla venezuela resultados con vzla venezuela punto com ya y cuando le den click a ese 67% les van a salir todos los creo que son los estados primero y después de los estados todas las regiones después de las regiones todos los centros electorales les sale y van a entrar van a poder entrar a cada acta física una foto física online con todos los sellos y códigos cuere y código de barra y todo que muestra la autenticidad y lo van a ver cada uno de esos 7 millones 330 103 mil votos increíble ¿no? entonces esto es histórico extraordinario y esto es lo que está haciendo que muchos países de la comunidad internacional den al mundo como el presidente electo y que estén tratando de pedirle a la dictadura que se vaya le están tratando de decir a la dictadura oiga dictadura ya está ya perdió o sea porque la dictadura primero dijo que ganaron el consejo nacional electoral de la dictadura dijo que ganaron por 52% ¿cierto? entonces le piden ¿dónde está el 52%? 51 o algo o 52 ¿dónde está el 52%? muestren las actas para que les creamos y hasta el día de hoy no mostraron las actas porque no existen las actas son las que mostró la oposición son las únicas que hay y trucar las actas había sido difícil por eso es que no se pensaba se creía que en los próximos días después de la elección la dictadura iba a salir con actas falsas trucadas iban a entrar online acta por acta y le iban a cambiar pero sucede que es muy difícil eso y eso le hubiera transparentado más el fraude porque cada acta es distinta tiene no sé qué código entonces hubiera quedado evidente que era una acta falseada entonces no lo han hecho lo que hicieron fue utilizar su tribunal supremo de justicia que es un tribunal cooptado completamente por la dictadura desde hace ya 15 años más o menos para que el tribunal conformado por partidistas salga a decir ganó Maduro y ya no hay no se puede hacer ningún tipo de apelación algo basado por supuesto en una mentira entonces esa es la esa es la situación actual de Venezuela ¿qué derecho humano es este derecho a que este derecho que han ejercido los venezolanos ¿qué derecho humano es en el mundo de los derechos humanos no sé si han pasado clases de derechos humanos aquí ¿no? por ahí fue un derecho a por ahí pensamiento político ¿qué? derecho a la libertad de sí esto es una expresión pero aún es un derecho de expresión de pensamiento ¿qué más? ¿ah? ¿derecho a? hay un derecho que está en el artículo 23 creo de la Convención Americana de Derecho de Buenos Aires más fuerte más fuerte más fuerte la última libertad de muy bien hay un derecho político que está desde el pensamiento desde la creación del Estado moderno junto con las ideas del pensamiento político liberal si quieren en que en efecto en efecto se considera un derecho fundamentalísimo el derecho a elegir y ser elegido ¿no? a participar en elecciones también dependiendo del documento es el derecho a participar en elecciones libres y justas ¿no? entonces este es tal vez el más fundamental de todos los derechos junto con los derechos a la libertad de expresión asociación etcétera son derechos muy muy claves ¿por qué creen que son el más fundamental de todos los derechos? ¿por qué el derecho a elegir y ser elegido es el más fundamental de todos los derechos? volvamos al tema de las rivalidades los rojos y los cremas ya no hablemos para que se vuelve muy muy abstracto si hablamos de la derecha y la izquierda nada más así que hablemos de los rojos y los cremas ¿qué pasaría si la barra brava de los cremas toma el poder? ¿cuál es el poder que dirige la competencia en el fútbol? ¿ah? ¿ah? no, pero la FIFA sí, pero la FIFA es la FIFA ya a nivel global pero aquí en Guate ¿ah? ya ves a nivel regional ¿ah? la FED la Federación de la FED ellos son los que dirigen la liga ellos son los que inscriben a los equipos ¿todo eso? ¿sí? lo que si aparece un escándalo de corrupción por ejemplo hagamos de cuenta que el rojo el equipo rojo es encontrado sobornando árbitros ¿qué creen que pasaría? ¿ah? como por ejemplo el caso el escándalo de Negreira yo soy del Barça también pero no soy tan partidista trato de no ser tan partidista entonces claro hay un escándalo de Negreira donde se se ha acusado a Barcelona de potencialmente haber encubierto pagos a árbitros potencialmente ¿no? aunque hay es una cuestión más compleja pero bueno esa es la acusación ¿de quién viene la acusación? de en la calle al menos viene más de la gente de los rivales ¿no? porque es así se acusan al partido republicano ¿de quiénes creen que le van a estar dando batería a la acusación? del partido demócrata ¿cierto? lo mismo si es el partido demócrata son el partido republicano si son los rojos van a ser los cremas y así sucesivamente ¿qué es lo que pasa en los sistemas políticos? es exactamente lo mismo que esto que estamos hablando el Fedefut de la política el Fedefut de la democracia ¿no? de la política en democracia tienden a ser ¿qué? los tribunales electorales y los tribunales de justicia son los que tratan de decir esto es lo correcto y tanto la derecha como la izquierda tienen que para competir en elecciones ceñirse a esto ¿no? tribunales de justicia por lo general y tribunales electorales son el Fedefut ¿por qué? pero ¿por qué es necesario eso? ¿por qué es necesario un Fedefut probo e idóneo y creíble y real y que y que de verdad represente de alguna manera a ambos lados que no se lo puede acusar de que son rojos o son cremas que son derechas o que son de izquierda ¿por qué? porque resulta que los seres humanos ¿cómo te llamás? Daniel como dijo Daniel resulta que los seres humanos como estábamos conversando acá al comienzo somos rivalistas y primates hay un libro del profesor Jonathan Haidt que lo recomiendo mucho y que ojalá lo puedan invitar y puedan venir pronto a la al amarro nosotros en HRF organizamos una conferencia anual en Noruega que se llama el Oslo Freedom Forum una versión pequeña del Oslo Freedom Forum hacemos aquí en la amarro que se llama el College Freedom Forum y ya hemos invitado a este intelectual un par de veces todavía no ha podido venir tal vez pueda venir este año se llama Jonathan Haidt y tiene un libro que se llama The Righteous Mind que ha sido traducido al español como La Mente de los Justos y ese libro dice algo que es brillante y que explica todo este tema de las trampas es que nosotros vemos las rivalidades del fútbol en Estados Unidos también del college football del fútbol americano del béisbol ¿cuál es la rivalidad más grande del béisbol en la costa noreste de Estados Unidos? Yankees Red Sox resulta que las rivalidades del fútbol las vemos idénticas a la política hay estudios hay estudios científicos de cómo la gente la gente siente la misma animadversión de que un hijo suyo de los yankees se case con otra persona con otro chico chica de los Red Sox tiene el mismo nivel de animadversión es decir le preguntan en experimento a personas random a 200 personas usted del 1 al 10 no quiere ni llorando ni por nada no le interesa tal vez si le dan del 1 al 10 y todo el mundo con la misma intensidad de rechazo no quiere que su hijo se case con alguien del otro equipo del otro equipo del rival de la misma manera que no quiere que se case con alguien del otro equipo político de los republicanos si son demócratas que se case con un republicano y si son republicanos que se case con un demócrata entonces esa misma eso eso lo tenemos engranado y lo vemos por tanto tanto la política como las realidades del fútbol la vemos como moralidad por ejemplo que es un aspecto moral que hace que los rojos se sientan orgullosos de ser rojos y de no ser crema que han ganado más liga nacional y bueno eso no es moral es más práctico pero que que dicen ustedes que otra cosa es especial de los rojos que no tienen los cremas digan la verdad no importa es del pueblo muy bien el que de verdad representa a ese guatemalteco de la calle lo mismo es oriente oriente petrolero en Bolivia el equipo del que soy yo lo mismo es corinthians en san pablo lo mismo es flamengo en río janeiro lo mismo es boca juniors en buenos aires lo mismo es el milán en milán lo mismo es la roma en roma entonces estos patrones morales donde digo no es que yo soy del pueblo de la gente que trabaja que vienen desde la revolución francesa si lo tenemos o sea no desde pero fueron muy particularmente visibles para el mundo en la revolución francesa este tema élite pueblo este tema lo hay se repite entonces le damos eso demuestra muestra cómo le damos esta calificación moral algo que es literal un tipo que está con una camisa roja pateando una pelota para meter un arco y del otro hay un tipo con una camisa crema pateando la misma pelota además es tan absurdo que se da el caso que Figo jugaba en el Barça y lo compra el Madrid y ahora todo el Barça odia al pobre Figo y viceversa ¿cierto? o sea es así de tonto pero es real y es importante entonces lo mismo ocurre en la política y dice Jonathan Hyde brillantemente y que resume ese tema y por qué este tema ocurre que es que la moralidad a las personas y a los grupos a los dos bandos al Real Madrid a Barcelona etcétera a los rojos a los cremas a la izquierda a la derecha la moralidad nos une morality binds and blinds la moralidad nos une con la gente de nuestro equipo con los cremas con los rojos esta noción de que somos el equipo del pueblo etcétera y nos enseguece nos ciega hacia qué nos enseguece las rivalidades y la moralidad hacia qué nos ciega esta situación que tenemos nos ciega hacia dos cosas hacia uno por ejemplo si uno le pregunta a un madridista vamos a hacer el experimento ¿quién es el mejor jugador de todos los tiempos? Messi o Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo ¿no es? entonces no importa que Messi tenga más copa del mundo no importa porque entonces te enseguece a dos cosas te enseguece a cualquier virtud del otro lado a ver cualquier virtud en Kamala Harris o en Trump dependiendo de qué lado esté uno y también te enseguece a otra cosa que es más terrible todavía a los robos de tu propio equipo entonces yo como culé si hay un tema que no se toca entre nosotros entre nosotros porque no tenemos ningún problema con ese tema es el caso Negreira ¿cierto? entonces cualquier acusación de que nosotros hemos hecho trampa estamos absolutamente blindados y al parecer hay una adaptación evolutiva de por qué somos así según Jonathan Haidt puede ser que los orígenes del Homo Sapiens era útil mentir en grupo y los grupos que mentían mejor tenían capacidad de sobrevivir entonces estamos genéticamente predispuestos a hacer trampa a favor de nuestro lado por eso es que es importante y las democracias existen en la medida en que hay instituciones independientes que pueden que pueden ejercer de manera creíble este rol de árbitros ¿no? de árbitros ¿pero por qué es eso? porque la naturaleza humana es si pueden salirse con la suya y comprar a los árbitros ¿no? si pueden salirse con la suya uno de los bandos y comprar a los árbitros lo van a hacer lamentablemente y nadie lo va a ver inmoral lo va a ver inmoral el lado que está perdiendo pero el lado que está ganando va a decir va a encontrar una manera de justificarlo ¿ya? entonces el sistema los sistemas democráticos del mundo son sistemas que en alta medida permiten esta esta este péndulo libre de izquierda a derecha y los autoritarismos son aquellos donde uno de los bandos los rojos los cremas la izquierda a la derecha llega al poder en el caso de Hugo Chávez de manera de manera libre en elecciones libres y que una vez en el poder toma el comité arbitral toma los árbitros toma el detalle y hace se encarga de que las reglas perjudiquen de una manera masiva al otro equipo al punto que en muchas dictaduras como en las dictaduras de Corea del Norte o de Rusia la gente termina auténticamente enamorándose del dictador una especie de síndrome de Estocolmo por el hecho de que no tiene ninguna otra alternativa en Venezuela la oposición tuvo la virtud no solamente de demostrar la victoria sino de ganar por tanto en un clima después de 25 años de dictadura eso es muy difícil lo hizo porque hizo campaña la campaña que hizo no era política no era derecha izquierda libre mercado socialismo la campaña que hizo fue traigamos de vuelta a nuestros familiares y todo el mundo tiene un 20% de la población venezolana emigrado como producto de esta dictadura todo el mundo tiene familiares en el exilio y debido a eso es que debido a eso es que ganaron como ganaron ¿no? el hecho que solo han votado 30% por Maduro después de una dictadura un gobierno autoritario que controla todas las instituciones por 25 años lo único que puede explicar es o sea el 30% son funcionarios públicos básicamente hay gente que están siendo observadas que si no votan los van a votar de su trabajo ¿no? eso es increíble lo que logró la oposición venezolana gracias aplausos